Música Estamos conectados con nuestra entrevistada, con nuestra propuesta de entrevista con la doctora Carolina Piovano, médica del Hospital de Muñiz, infectóloga. ¿Y queremos hablar con ella? Por dos cosas. Lo primero que quiero preguntarle es cómo está, porque quiero que ella estuvo con algún nivel de contagio respecto del COVID. Y también quiero hablar con ella porque la verdad que estamos viendo con preocupación que si bien se mantienen las cifras y me parece seguir avanzando este tema de la pandemia, para mucha gente parece que fue la parte del pasado, se circula libremente aquí en la capital sin controles. Y esto me parece que es algo que va a tener un costo muy alto hacia adelante. Así que en estos dos temas queríamos hablar con con la vida, agradecerle que esté otra vez en contacto con nosotros y entonces primero preguntarle cómo anda esa salud. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a los dos Oscars. Estaba dentro de la posibilidad de contagiarme. Y bueno, trabajando, uno está bastante protegido, pero por ahí hay alguna situación en la que no tanto. Y bueno, evidentemente de ahí ha venido. Pero bueno, tuve la suerte de tener la evolución del 80% de la gente, que fue un cuadro gripal un poco más fuerte y bueno si bien todavía que era alguna cosa pero no hice neumonía que es lo más grave o es lo que marca una evolución más grave y bueno me estoy respondiendo acá esperando a que me den el alta para para volver a trabajar así que bueno la situación de la prevención la situación de la prevención de los trabajadores del área de salud porque me parece que es un tema que sigue complicado si no la solución la parte que vos tenés ahí tenés un tema que es muy complejo porque no depende solo de un lado sino que depende de varios lados o sea obviamente depende por un lado de quienes manejan los lugares o sea los privados o los públicos el compromiso de tener los insumos ¿no es cierto? por segundo lugar tenés la calidad de esos insumos y en tercer lugar tenés que el trabajador los utilice ¿no es cierto? entonces y que los utilice correctamente entonces ahí son muchas cosas que han ido digamos interactuando y habiendo hecho que obviamente por ejemplo en un primer momento mucho personal de la salud se fue infectando y bueno sostener esto después porque lo que tiene esto también es que bueno que es algo pasajero ¿no es cierto? el cuadro clínico o sea no es algo que si una persona lo 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 pasa digamos en un cuadro de gripe nada más bueno a los 7, 14, 20 días lo resuelve ¿no? es que va a quedar toda su vida así y aquel que tiene la desgracia de una neumonía un cuadro más grave esta interna bueno muchas veces sale la mayoría por suerte sale adelante y también pasado X tiempo va a volver a trabajar o sea no es una situación de terminalidad ¿no? o sea el problema es que un 20% evoluciona mal necesitando por lo menos oxígeno y si yo no tengo la posibilidad de oxígeno ahí sí está la posibilidad de que entonces este cuadro queda moderado pase a grave y si tampoco le puedo dar respuesta que se muera la persona por algo que si hubiese tenido oxígeno no se hubiese muerto entonces eso es lo lo que hace a esta cuestión y entonces bueno yo creo que por ejemplo en el muniz obviamente el material está disponible y la mayoría de la gente no está no se agarró esto adentro de la sala pues lo agarro en otro trabajo porque también está eso y que a veces en realidad los lugares comunes no permiten guardar la distancia física o sea paradójicamente ¿no? así que por ahí uno se contagia de un compañero más que de un paciente ¿cómo te va? ¿qué tal? quería hacer dos consultas una reafirmar seguramente de tu lado haber tomado la cosa desde el principio viste que ahora hay todo un avance de que no pero al final hay tantos muertos que vamos a llevar una cantidad de muertos y compañía digamos tu comentario a esta altura de ¿cuáles fueron los resultados? de habiéndose tomado las previsiones que se tomaron y las que dicen algunos viste en los escritorios que fueron apresuradas que atentó contra la persona ¿por qué no das tu opinión a lo respecto? Bueno a ver todos sabemos que acá esto se atravesó por los intereses desde políticos económicos geográficos sociales y se puso a juego digamos todo todo lo que llamamos la grieta ¿no es cierto? para aprovecharse de una situación entonces bueno todo es una es una crítica demencial ¿no? porque el mismo tipo estuvo rompiendo las pelotas para que abra en realidad se abrió y fue para el culo y ahora te dice que es culpa tuya y bueno evidentemente pues a ver si a ese tipo lo comanda Macri ¿no? que tiene tiene el nivel de cinismo grado Dios Dios al cuadrado es el cinismo que tiene bueno y digo y el periodista que lo encuesta no le dice nada bueno ahí tenemos que ver como realmente hay una organización atrás de todo esto entonces yo creo que bueno acá el tema es que esta gente se cree porque uno lo que le está tratando de decir a la gente todo el tiempo es miren que eso no tiene que ver con quien votan o que radio escuchan o si le gusta boca o si tocan rock and roll o sea acá el tema es un virus donde si vos te expones se puede infectar donde la mayoría de las veces no te va a pasar nada pero hay un porcentaje que le agarra un cuadro más grave que si no tengo posibilidad de atenderlo se puede morir y no tiene ganas con la edad que tengas y con los factores o más de riesgo que tengas entonces vos te has dispuesto a pelotudiar y que se muera tu hijo contéstame eso entonces acá lo que pasa es que es lo que le pasó a Donald Trump es lo que le pasó a Francia es lo que le pasó a Suecia porque que pasa acá no se mueren los pobres acá se mueren todos es más se mueren más los ricos que los pobres entonces ya esta gente no va a poder ocultar este genocidio porque ha formado parte de la clase media y la clase alta del mundo es la víctima de esto entonces eso lleva perdóname eso lleva una reflexión porque vos estás en tu localía como era donde le pasa a Jujuy mirá como se tuvo que sentar con el presidente y poner la jeta poner la jeta ¿eh? se tuvo que comer los mocos ese hijo de puta se tuvo que comer los mocos y el otro ese Rubinstein es otro cararrota entonces ahí tenemos donde son las cosas como son porque llega un momento que el tipo esos muertos que tiene en una provincia que la ha manejado como un férulo ¿eh? le lleva a los amigos de él entonces cuando le llevo a los amigos de él no se puede ir a hacer el boludo y esto es lo que nos plantea esta pandemia entonces cuando uno le dice no jodas porque no pasa por darle caso o no caso a Gabriela Piobano o Alberto o a Pichotito pasa por lo que te va a pasar a morir a la gente que vos querés y si vos gobernás te vas a tener de cargo que los hospitales tenés la gente en la calle y cuánto tiempo la gente te va a bancar ver que cuando se tome conciencia de a la mentira que se la llevó a sentirse ya porque escúchame imagínate los que salen estos pelotudos de los terraplanitas de él mismo o sea porque vos ahí tenés una cuestión un tipo que cree que la tierra plana tiene un problema mental y no lo digo hablándolo como una cosa peyorativa lo estoy diciendo como un diagnóstico que hay que hacer ¿no es cierto? pero hay un montón de gente que está alrededor de eso que ni aparece los mandan ahí a bueno ahora hay todo un agil imagínate los hijos se les muere a un hijo porque después se dan cuenta que están volviendo está bien ojo ya han muerto gente de ellos y no dicen nada y no dicen nada porque son tan hijos de puta que en vez de decir no se equivocamos siguen y siguen y siguen porque son una raza de gente de mierda ¿entendés? ahora el problema igual Gabriela igual el ministro secretario de salud de la ciudad de Buenos Aires el otro día le puso le puso un parche en la cara a Macri pero más vale pero más vale porque lo que yo te digo vos ponés vos ponés la hija de remín puta ay como estoy de la boca disculpenme chicos el código que se nota claro un efecto del COVID están mejorando en general no la patricia Burmich no es un nivel de sí misma un nivel de cada rote es y yo lo que no puedo entender es por qué nosotros los ciudadanos no podemos estar haciendo ya acciones legales contra él y los periodistas dejando de joder mira cómo este republicano le va a hacer una causa a Facebook porque son encima de lo mismo que lo puso a ellos en el poder ¿entendés? del manejo que hace Facebook de la información entonces claro a ver cómo les tocaba el culo a ellos porque se dan cuenta que van a perder las elecciones ¿entendés? porque van a perder las elecciones porque ya te digo no le han dado respuesta a su propia gente acá no es que se murieron los negros mexicanos entonces lo que pasa en el país está reflejando todo eso o sea vos por lo menos en el sí lo que hablábamos lo que le discutió lo que es una realidad si Argentina no hubiese cerrado tempranamente y hubiese esperado a que circule comunitariamente en el país para cerrar hubiésemos tenido una tragedia enorme mucho antes que todavía entonces todas esas veces hubiese sucedido ¿ok? ordinar desplancados con muertos nosotros para dar un comentario que hice en relación al cambio que hubo de información de información vinculado a los casos infectados y muertos en la presa de Buenos Aires que aparentemente es un modelo de estadística y compañía ¿cuál es en dos líneas de qué se trata? porque ese que hubo mucho se hubieran ocultando se hubieran ocultando no lo que pasa hay una hay una cuestión que es básica que vos tenés un registro de los que se infectan los que se enferman a dónde van a dónde vienen y quién se muere pero ese registro lo tiene que cargar alguien no es algo automático entonces una cosa es cuando te hacen un infopado y da positivo que se hacen un lugar y la información la carga la misma persona que trabajar en un lugar de salud donde la propia gente que trabaja cargando los datos tal vez se infectó y cerró en la oficina digo aparte tenemos que pensar que ese dato tiene que cargar en cada lugar en la clínica o lo que sea entonces la clínica pregaraña montona una vez por mes suben todos los que se les murieron o por ahí se murió alguien pero no sabés que tenía COVID entonces hasta que no le hacen el hisopado porque llega y se muere ¿entendés? entonces si no le hacen el hisopado no cabe decir que es COVID o no COVID entonces hay un retardo que fue dándose en el mundo ¿eh? porque no es lo mismo informar de tres tipos de tener una lista de 350 ¿no está claro? ahora claro entonces eso es algo que fue que era lógico que sucedía ¿no es lo mismo que si a la mañana trae la vacuna y que vos te vas a creer que el pasado mañana está todo vacunado? no a ver chicos vamos a aquí ¿no? entonces eso pasa lo mismo ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires atento a eso y aquí hubo algunos estudios que se les lleva y les dice mira acá hay un retardo ellos se dan cuenta que tienen menos muertos que los que ellos están viendo que están sucediendo y entonces se sientan a pensar ¿cómo pueden entonces sobrepasar esa dificultad? entonces lo que se dan cuenta es que están los certificados de función que son documentos que vos no más de 48 horas le producir el deceso que tiene que emitir el certificado de función con la causa de muerte que puede ser desconocida pero pero ya se pone este está desconocido este tiene COVID y lo entrecruzaron además con lo que es la disponibilidad de camas entonces cuatro veces al día se llama a cada lugar y se pregunta la disponibilidad de camas entonces ahí vos haces el movimiento de camas entonces la cama del paciente tal pasó a tal lado porque se puso más grave el paciente tal ya no está porque se fue de alta y el paciente tal ya no está porque se murió entonces cruzando todos esos datos apareció un 35 un 40% de subregistro para la provincia de Buenos Aires y para Cava haciendo proyecciones encuentran que había un 50% para el resto de la zona ¿eso lo dijeron? ¿eso lo acusaron? no, no, no eso es un estudio que hizo la Universidad de La Plata con dos observatorios que hay en la Facultad de Ciencias Exactas y esas proyecciones dan el 50% entonces lo que hizo el gobierno de la provincia fue salir a decir y a decir bueno a ver chicos porque esto no es que fue mala leche esto es una cuestión que se fue dando de la forma que se trabaja porque lo que hizo fue digitalizar los certificados de función eso te permite cargar la información digitalmente ¿no? entonces una una preguntita ¿se entendió? si se entendió si mira vos hablábamos de la vacuna lo cierto o sea la vacuna no va a estar hasta principios del año que viene no todo el mundo se va a poder dar la vacuna rápidamente hay cierta información que el efecto de la vacuna no es inmediato apenas que vacunas sino que tienen tiempo con lo cual podríamos decir que de aquí a 6 meses es la situación que va a poder yo miro las estadísticas por lo menos de la ciudad de Buenos Aires y miro que hay un promedio de 50 muertes por día si quedan 6 meses en adelante a 50 muertos por día te da un número una proyección que es interesante que es mucho más que la una estadística ¿no? son personas que mueren en este contexto ese relajamiento que se vive en la ciudad de Buenos Aires de apertura de gente que parece que ha vuelto a vivir en la normalidad porque no se ha notado evidentemente la terrible situación de padecer el COVID ni con muchos efectos ni con pocos efectos ¿cómo es esta situación? yo creo que estamos viviendo en la sociedad yo siento tanto esquizofrénico cuidando manteniendo la distancia utilizándolo al hijo y veo que en el entorno de la ciudad de Buenos Aires que es donde me puedo mover físicamente no se compadence con los datos estadísticos bueno lo que pasa es que ahí está donde primero que yo creo que la ciudad todavía tiene la ventaja de la ver ahora vamos a ver qué pasó porque están abriendo algunas escuelas privadas etcétera la presencialidad escolar pero la verdad que eso es un error porque vos justamente para mí si sostuviste ese número alto pero a un determinado nivel tiene que ver con que más allá de que salgas a la calle volvés a un círculo de contactos ¿no es cierto? que es más o menos estable entonces yo creo que ahí está la teoría de los corrales ¿no? o sea donde nosotros estamos separados en ya te digo en sectores de contactos ¿no? de conocimientos entonces desde ese punto el no trabajar en las oficinas y el no y el que no ya dejó la vida presencial permitió digamos que entonces no se no se difunda o sea que en los lugares que hoy está estallado porque se volvió a ese tipo de actividad y además porque la gente se empezó a reunir y de hecho que eso entonces ahora con esos números que tenemos que están bajando los casos graves están bajando los nuevos casos es verdad porque eso yo lo veo en el munir veo que cada vez tenemos menos demanda de cama entonces no no te puedo venir a decir algo que no es pero yo creo que se sustenta en esto que estamos hablando o sea que hay todavía igual una parcialización de la de la circulación en cuanto eso se abra estalla en cuanto eso se abra estalla no estallará el otro día va a estallar en un par de semanas pero va a estallar ahora esto por un lado lo de la vacuna mira nosotros para fines de diciembre vamos a tener los resultados digamos de los exigios fase 3 de por lo menos son 3 o 4 vacuna o sea que probablemente no sea una sola vacuna la que esté disponible y que pueda tener algún efecto segundo más vale que ninguna vacuna te va a hacer efecto de que terminaste de pinchar y vas y te pones adentro del coche y ya se pasó o sea pero esto es lo otro que ha increpado este virus a nosotros ¿no? que es la pavada universal que tenemos este es el tema entonces bueno yo creo que ahí lo que lo que puede llegar a pasar obviamente como pasa con la mayoría de la vacuna que tiene que tener dos o tres dosis a ver o ahora se olvidó no sé que eran tan chicos cuando se vacunaron pero la de la dieta no son tres dosis la de la hepatitis son cuatro dosis ¿no es una dosis? entonces por eso es muy grave cuando este se empieza a desprestigiar todo con razonamiento totalmente fueril ¿viste? como ah no la vacuna ay María ¿sabes lo que me dijeron que la vacuna no va a ser tan buena porque no te va con una sola no te va a dar una vacuna con una sola que alcanza porque el sistema inmunológico necesita ser estimulado varias veces entonces todo esto que se cree que ven en house y ya son médicos ¿viste? o ven una serie de Netflix o sea yo digo ¿vos sabes lo que? si vos sabes el enorme esfuerzo y avance que significó que nosotros en noviembre en noviembre los chinos se dieron cuenta que tenían masaje de neumonía grave en diciembre los chinos presentaron la secuencia del virus y le dijeron a la humanidad que habían encontrado un nuevo coronavirus para febrero enero febrero se encuentran los testeos para hacer y ya se están haciendo estudios clínicos y para agosto o antes de agosto se anunció que ya había vacunas para 4, 5, 7 vacunas para entrar a fase 3 y para fin de diciembre vamos a tener cerrados los resultados y vamos a poder empezar a vacunar ¿sabes cuánto pasaron? 365 días en otra cosa la vacuna del HIV que estaba por empezar en fase 3 en febrero de este año y hubo que cortar el estudio porque empezó la pandemia 40 años 40 años de la última pandemia que fue también ejemplar porque como el mundo en 5 años tenía tratamiento 5 años y nosotros ya estamos hablando de 365 días y están todos embolados ah bueno bueno está bien mira lo que vos te estás planteando yo lo que creo que el estudio nos interpela es la conciencia propia y la conciencia colectiva entonces si vos seguís guardando tu normativa y bueno no es lo que haga lo que quiera vos vas a seguir estando cubierto y la gente que vos querés que se cuida va a seguir estando cubierta y en algún momento de llegar a la vacuna y toda la otra manga de no sé cómo la puedo calificar que siguen pelotinando y bueno irán viendo que se enferma otros que estarán un poquito más grave otros que se van a morir y bueno y se plantean algo o no ¿lo entendés? yo sé que la humanidad fuera de la Argentina se va a replantear un montón de cosas con respecto a eso bueno Gabriela te agradecemos muchísimo que nos acabó el tiempo del programa